Aquí estoy ahora, esperando a nada, esperando a nada Y una Coca-Cola, tan roja y helada Y en el aire suenan miles de palabras Pero destruiría todas las palabras Yo te sumergiría y te ahogaría Y en una mirada me comprenderías O son tonterías Aquí estoy ahora, en el beach de princesa Y en aquella mesa, hay varias duquesas Una roba inglesa toma su hamburguesa En la barra un tío toma su cerveza La música negra con los altavoces Y los camareros que tú ya conoces Y yo escribo y escribo Lo que voy mirando Los Beatles son viejos Mirando a la gente Hay mil flores de plástico Un disco fantástico Drácula que mira a King Kong con ira Y el Che Guevara gira Que te gira, gira Y por la ventana Y por la ventana De duro aluminio Hay árabes, franceses Dios que parecen Hipis o burgueses y un mundo borracho ¿Qué va haciendo esos? ¿Qué va haciendo esos? ¿Qué va haciendo esos? ¿Ese? 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 Aquí estoy ahora, esperando a nadie Esperando a nadie Esperando a nadie Y una Coca-Cola Tan roja y helada Y en el aire suenan miles de palabras Pero destruiría todas las palabras Yo te sumergiría Y te ahogaría Y en una mirada me comprenderías Creo que son tonterías Creo que son tonterías Estas cientos de franceses Ayúden Toda la vez Encurso proyecto Gracias por ver el video.